Mi psicóloga me dijo algo súper profundo que todos deberían escuchar Cada vez que salgas con algún hombre y te lastime, vos lastimalo más Destruilo, hasta que llore enfrente tuyo Besa a su hermana, que te mast*** su mejor amigo Hacele un té con tu sangre, a modo de amar... Ok, ¿qué le pasaba a esa psicóloga? Wait, ¿qué psicóloga es esta, tío? En plan, danos el contacto de esa psicóloga, tiene que estar detrás de unas putas rejas What the fuck? Psicólogos de TikTok bailando Eh, ¿tu abuelo tiene cáncer? ¿Estás pasándolo muy mal? ¿Sabías que el mexicano creó la pastilla anticonceptiva? Mast***ate, es sano, lo juro Enviame un vídeo, mast***ate